Candidatearte a presidente del Barcelona y tener el aval de él, sí, de él, de Lionel Messi es lo mejor que te puede pasar. Joan Laporta que vuelve de esta manera a la presidencia del Barça y esto seguramente hará cambiar el destino, el rumbo y va a tener una incidencia clave en lo que sea el futuro inmediato de este hombre que dijo presente para votar por Joan Laporta, uno entiende, fue gloria en el Barcelona bajo la presidencia de Laporta entre 2003 y 2010, allí con su voto, también lo hicieron con Thiago, obviamente, Thiago todavía no vota, pero fue con Thiago, también Busquets, Jordi Alba, Ricky Puig, Sergi Roberto entre los votantes y allí el aplauso que termina reconociendo al nuevo presidente, que ya es un viejo conocido como Joan Laporta, vaya, sí, conoce de éxito, es un Joan Laporta que dejó pasar horas y que también tuvo su manera de expresarse, le preguntaron concretamente sobre el futuro inmediato y obviamente sobre qué va a pasar con Messi y Joan Laporta respondía de esta manera. ¿Crees que te votó Leo o no, Joan? Bueno, yo creo que Leo ayer también ganó. ¿Te puso un mensaje Leo Messi? ¿Qué te puso más o menos? Me pone una persona que me tiene aprecio, gracias, y me ha felicitado por la victoria. Muy bien, gracias. Yo le he dado las gracias. ¿Es uno de los días más felices de tu vida, Joan, aunque ya hayas revalidado lo de ser presidente? Es un día en el que estoy muy contento. ¿Crees que se va a quedar Leo Messi? Yo espero que sí, voy a hacer lo posible para que se quede. Muy bien, gracias.